Muy bien, el día de hoy vamos a presentar un caso clínico. El objetivo de la presente clase es la siguiente. Número uno, reconocer las diferentes formas de presentación de tuberculosis abdominal, la fisiopatología, asimismo, de las diferentes formas de presentación de tuberculosis, cuáles son las manifestaciones clínicas de esta condición, identificar cuáles son los procedimientos requeridos y las características de líquido peritoneal para establecer el diagnóstico de tuberculosis peritoneal, asimismo, reconocer cuáles son los principales diagnósticos diferenciales de tuberculosis digestiva en las diferentes formas de presentación, y por último, identificar cuáles son las indicaciones de la paroscopía diagnóstica en tuberculosis peritoneal. Entonces vamos a presentar el siguiente caso clínico. Este es un paciente varón de 39 años, con una historia de tres meses de baja de peso, seis kilos aproximadamente. El paciente refiere sudoración nocturna, un mes de distensión abdominal y dolor abdominal difuso. Tiene como antecedente importante un familiar con neoplasia gástrica, la madre específicamente, y al examen preferencial, el paciente presenta piel pálida, leve intensidad, mucosas húmedas, el abdomen es blando, depresible, distendido, levemente doloroso en flanco derecho, el signo de Murphy está ausente, signo de McBurney es negativo, hay una matidez desplazable, no hay presencia de circulación colateral. Dentro de los exámenes auxiliares, se le realiza una hipografía abdominal, se confirma la presencia de líquido libre, aproximadamente 2.500 mililitros, el mismo que se aspira, obteniéndose el líquido amarillo citrino. Este líquido se estudia y se encuentra un recuento de leucocitos de 900 células por milímetro cúbico, 70% de las mismas a predominio de linfomononucleares y 30% polimorfonucleares. Glucosa baja, alúmina en un conteo de 2.2, y el cultivo de líquido acítico es negativo a las 72 horas. Dentro de los otros exámenes de laboratorio que se le realizan al paciente, tenemos una hemoglobina en 9 gramos por decilitro, hematocrito en 30.4%, leucocitos en 6.800 con 72% de neutrófilos, plaquetas en 610.000, alúmina en 3.2. El perfil hepático es completamente normal, tiene un estudio de VIH negativo. La tomografía de abdomen y pelvis muestra nuevamente abundante el líquido acítico asociado a un engrosamiento del realce del peritoneo parietal. ¿Cuál dirías tú es lo más notorio dentro de la clínica y dentro de lo laboratorio? Bueno, en este caso es que, por ejemplo, lo que llama la atención es que hay sudoración nocturna, pérdida de peso, también lo que es distensión abdominal y, lógicamente, acompañada de dolor, y lo cual puede concordar con lo que es la TBC, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es un familiar, que tiene un familiar directo de cáncer, ¿no? Y que también podría estar asociado a ello. Bueno, en referencia al examen físico, por ejemplo, acá dice Morphi negativo, Macurri negativo. Morphi habla de colesistitis aguda, lo cual es negativo. Macurri de apendicitis también es negativo. Y la matidez desplazable hace referencia a una posible acitis. La cual se confirma, pues, con los estudios de ultrasonido y tomografía, en la cual nos habla que sí, pues efectivamente hay un líquido acítico, incluso ya nos dan valores de estos. Mismo, ¿cierto? Sí, doctora. Pero en líneas generales, cuando tú tienes un paciente así, digamos, un diagnóstico sindrómico, ¿cómo tú lo enfocas? ¿Cuál es lo más notorio en este paciente? No quiero diagnósticos más finos, sino diagnósticos sindrómicos. Ah, ya, ya, ok. Por ejemplo, el síndrome doloroso abdominal, en relación a la baja de peso, el peso consultivo, y ahí la distensión abdominal, podría ya mencionar con todo lo que ya, de las evaluaciones siguientes que se dan, un síndrome acítico. Sí, muy bien, muy bien. Te felicito. Entonces, me parece muy bien el diagnóstico. Entonces, cuando uno tiene un paciente así, mira, es un paciente relativamente joven, 39 años. Entonces, ¿qué es lo que más me llama la atención en un paciente adulto joven? Un cuadro de larga data, un cuadro de tres meses de evolución, con pérdida ponderada, sudoración nocturna, distensión abdominal. Efectivamente, los dos cuadros más importantes en este paciente, desde el punto de vista clínico, es el síndrome consultivo y el síndrome doloroso abdominal. Pues, tiene muchos, muchos signos por ahí, como que aislados. Entonces, ¿cómo yo los ordeno? Estos dos cuadros que tú muy bien has mencionado, por el síndrome consultivo y el síndrome doloroso abdominal. El síndrome consultivo, ahí está la piel pálida, que obviamente en un cuadro de larga data, pues, está un cuadro de anemia, posiblemente de enfermedad crónica. ¿Sí? El de dolor abdominal está también en relación a este signo de asitis, que debe haber ya algo más específico, una patología más específico, pero está muy bien esta aproximación que tú has hecho, que no es un cuadro agudo. Incluso allí, en la exploración física, ya nos van descartando que en Murphy negativo, McBurney negativo, no es un cuadro de una colesistitis, una colesistitis aguda, tampoco es una colesistitis crónica. Los cuadros de colesistitis no van con asitis, los cuadros de colesistitis no te bajan de peso, no van con asitis. Entonces, estas patologías ya las vamos descartando. McBurney definitivamente no es una apendicitis. Entonces, también no lo vamos descartando. Si bien es cierto, tiene un antecedente familiar de cáncer gástrico y el cáncer gástrico también va con un cuadro consultivo, sin embargo, el paciente no nos habla dentro de la sintomatología nada sobre un cuadro dispético, no hay una historia de dolor abdominal, tipo epigástrico, no nos han hablado de dispepsia, tampoco que el dolor abdominal está en relación a la ingesta de alimentos. Entonces, si bien es cierto, tiene este antecedente importantísimo de cáncer gástrico en la madre, por allí que nosotros lo ponemos a un costado, no lo desechamos. Entonces, vamos así organizando nuestro mapa mental y organizando mejor nuestros diagnósticos. Ahora, tú muy bien dijiste también, dentro de los análisis de laboratorio, en la aproximación diagnóstica, ¿cuáles son, dentro del examen físico, qué es lo más saltante que vimos en un paciente? Más allá de lo relacionado a un cuadro consultivo, que es la palidez y posiblemente el dolor abdominal, es la matidez desplazable, así que tiene un correlato con los análisis y estudios que ya se han hecho, que es el ultrasonido y la tomografía y que incluso ya han hecho un estudio de ese líquido acítico. Entonces, cuando nosotros evaluamos a un paciente con un síndrome, en este caso, la otra gran aproximación es el síndrome acítico. ¿Cuáles son las principales causas de acitis que conoces? Cuéntame. Bueno, ahorita me acuerdo de la cirrosis, la cirrosis hepática. una hepatopatía crónica, muy bien. Cualquier cosa que eleve la presión en el sistema portal, ¿no? Entonces, podrían haber... ¿Qué podría ser causada por insuficiencia cardíaca? Insuficiencia cardíaca, muy bien. ¿Algún tumor? Una carcinomatosis, puede ser, sí, muy bien. ¿Qué más? Bueno, existen otras que podrían ser más sistémicas como insuficiencia renal. Insuficiencia renal crónica, muy bien. Bueno, entre otras, no. Seguro que cae más, pero esa es la que me acuerdo ahorita. Claro, pero de alguna manera ya que tenga un correlato más con nuestro paciente, lo oído, ¿cierto? Una tuberculosis peritoneal, ¿sí? Que también causa asitis. ¿Qué podría ser el caso de nuestro paciente? Es correcto lo que he dicho, patopatías crónicas, carcinomatosis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, insuficiencia hepática fulminantes y lo que posiblemente sea el caso de nuestro paciente, una tuberculosis peritoneal. Muy bien, chicos. Pregunta, ¿qué sintomatología clínica de este paciente estaría ya correlacionada específicamente con el cuadro de tuberculosis abdominal? Bueno, creo que los primeros síntomas algo inespecíficos de la presencia de la infección de la tuberculosis pues ha sido la baja de peso o la asoración nocturna, pero algo que nos orienta hacia tuberculosis abdominal y principalmente la distensión que presenta. Bueno, en realidad nuestro paciente, aquí lo recordamos, nuestro paciente tenía varias cosas. Uno, la historia de larga data, de baja de peso, como tú muy bien has dicho, la sudoración nocturna, la sudoración abdominal, la distensión abdominal y el dolor, el dolor abdominal que no es un dolor característico, es un dolor inespecífico, es difuso, el paciente usualmente no tiene una forma de cómo describirlo. Entonces, cuando nosotros leemos cómo es las características clínicas del dolor abdominal en tuberculosis, específicamente, es así, más o menos el cuadro clínico es bastante inespecífico. En realidad, es un diagnóstico difícil, por eso es que la morbid mortalidad es bastante alta en nuestro paciente. usualmente, incluso hasta llegar a un diagnóstico pueden pasar varios meses, hasta un año incluso se describe. El lugar más frecuente de afectación es el ilion terminal y es por eso el dolor es usualmente en el cuadrante inferior derecho, seguido del colon y el yeyuno, aunque normalmente puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. El peritoneo está afectado en el 42% de los casos. Los ganglios mesentéricos en el 4% es el menos de todos los afectados. Y dentro de la sintomatología, pues, el dolor abdominal, como les había comentado, es un dolor difuso, inespecífico, es el signo cardinal, el signo más preponderante. Hay también pérdida de peso y dentro de los síntomas sistémicos hay malestar, fiebre, sudoración nocturna, que es, diríamos, un síntoma cardinal dentro de este grupo de pacientes. Un quinto de los pacientes también se describe diarrea, cuando se trata de una tuberculosis de tipo intestinal. ¿Ok? Y cuando también es este el caso, obviamente, es fácil entender que hay un cuadro de mala absorción, pues, en el 75% de los casos hay pérdida de apetito y eventualmente sangrado gastrointestinal. Estos son todas las sintomatologías que puede presentar un paciente con tuberculosis intestinal o peritoneal. Pregunta número 2. ¿Qué manifestaciones clínicas presentaría el paciente de cursar con una forma intestinal de tuberculosis? Bueno, como habíamos estado comentando justo en la diapositiva anterior, sería, si no, es como diarreo de mala absorción. Podría también haber distancia abdominal, náuseas, vómitos. También podría haber hasta sangrado en las deposiciones. Exacto. Incluso se ha descrito sangrado como forma de debut. Entonces, nuevamente, volvamos a nuestro paciente. En nuestro paciente, al examen físico, tenía una piel pálida, el abdomen distendido, doloroso, había una matidez desplazable. Dentro del examen físico en estos pacientes con tuberculosis gastrointestinal, como hemos ya mencionado, los síntomas son inespecíficos totalmente. En realidad, van en relación a, básicamente, a un curso alargado de una enfermedad crónica, en donde vamos a ver palidez. Pero un signo sí bastante frecuente es la citis. Entonces, cuando ustedes vean un paciente con un cuadro crónico y asitis, uno de los primeros diagnósticos más en países como el nuestro, en donde la tuberculosis es una enfermedad endémica, una buena posibilidad diagnóstica es tuberculosis gastrointestinal. Entonces, uno de los síntomas, como en el caso de nuestro paciente, palidez, asitis, dolor abdominal, hepatoesplenomegalia, no era el caso de nuestro paciente, masas abdominales, son también signos que pueden estar presentes en los pacientes con tuberculosis digestiva. Pregunta 3, ¿cuál es la probable etiopatogenia de la tuberculosis peritoneal? En general, puede deberse a pacientes que están inmunosuprimidos, ¿no? Inmunosupresión, claro, muy bien. También en personas que son, toman demasiado alcohol, alcoholismo. Ajá, perfecto. En casos de cirrosis. En pacientes cirróticos, perfecto. Y tal vez en pacientes que hayan viajado a países endémicos de TBC. Así es. Bueno, y lo que habíamos comentado, este paciente no es cirrótico, no tiene historia de alcohol, no está inmunosuprimido, no es VIH, no es diabético, y tampoco ha viajado a ningún otro país, pero este paciente más bien vive en Perú. Y Perú es lamentablemente un país endémico de tuberculosis. Entonces, solamente esa condición nos pone en una condición de riesgo, ¿ok? Y como muy bien has dicho, hay factores de riesgo, la inmunosupresión a la cabeza, enfermedades crónicas, debilitantes, malignidad, es algo que no mencionaste, pero es, también importante, alcoholismo, cirrosis, en pacientes que están privados, personas que están privadas de su libertad, en cárceles, es muy frecuente esta condición, lamentablemente, por las mismas condiciones de hacinamiento, y obviamente, como tú mismo mencionaste, en pacientes que viajan a países con alta incidencia de tuberculosis. En nuestro caso, en nuestro paciente, él no había viajado, pero este paciente vive en Perú, entonces, que es un país de alta incidencia, entonces, eso lo coloca en una condición de riesgo. Bien, entonces, pregunta cuatro, ¿son necesarios otros estudios para el diagnóstico de tuberculosis intestinal? ¿O qué estudios diagnósticos conoces para el diagnóstico de tuberculosis intestinal? Ah, bueno, tenemos el ultrasonido, que podría ser una cítica, también tenemos la... En este caso, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Entonces, este es el caso de nuestro paciente. Ahí. En este caso, como el paciente, el paciente, recordaba que tenía el líquido acítico, entonces, sería estudiar, ¿no?, este líquido primero. Ajá. Traerlo, y bueno, a este líquido tenemos que ver la cantidad de los glucositos, por ejemplo, normalmente sería, tal vez, un linfocitosis, ¿no?, en este caso, también, helada, el nivel de helada, podría hacerse también un cultivo, o un BK también, se podría ver la, si no me mal recuerdo, la galleta y la albúmina del líquido acítico. Bien, entonces, efectivamente, en este paciente, nosotros le realizamos una ecografía, como comentamos, y se le hizo un estudio del líquido acítico, y ahí estábamos, el líquido acítico, que uno de los datos interesantes era el engrosamiento del peritoneo parietal. Entonces, es importante, si bien es cierto, tal como su compañero ha mencionado, existen varios estudios para definir el diagnóstico de tuberculosis peritoneal, sin embargo, no existe un estándar de oro, ¿ok? Existen muchas pruebas que pueden variar en su sensibilidad y especificidad, siendo unas más precisas que otras, sin embargo, es el cuadro clínico y la valoración diagnóstica que nos van a dar finalmente el diagnóstico o en algunos casos finalmente hasta lo que se conoce como prueba terapéutica. Cuando se tiene la alta sospecha, se da el tratamiento y es allí cuando se confirma el diagnóstico. En el caso de los pacientes que son inmunosuprimidos, como en pacientes con VIH, sigue siendo incluso un dilema, por lo tanto, en estos casos se requiere un alto índice de sospecha. En los pacientes que tienen tuberculosis intestinal, siempre debe ser considerada uno de los diagnósticos diferenciales de dolor abdominal crónico, más cuando es en áreas endémicas. Bien, entonces, el diagnóstico definitivo se puede realizar siguiendo cuatro criterios. Número uno, el criterio del, básicamente, el cultivo del tejido. En el caso de tuberculosis intestinal, se hace el cultivo de la biopsia del colon o de los ganglios linfáticos y si este es positivo para micobacterio en tuberculosos, es allí donde tenemos el diagnóstico. Asimismo, podemos hacer una demostración histológica de vacilos típicos resistentes al alcohol ácido que es el clásico bar y también allí podemos tener el diagnóstico definitivo. Cuando tenemos la evidencia histológica de un granuloma con necrosis caseosa, también tenemos evidencia clara de que este paciente tiene el diagnóstico de tuberculosis o también con la reacción en cadena de polimerasa. Esto se hace con una muestra de biopsia o también con una prueba molecular rápida. En estos casos, el diagnóstico de tuberculosis intestinal debe basarse, es importante esto tener en consideración al menos en ocho biopsias en el caso de la tuberculosis intestinal realizada durante una colonoscopía. La prueba y cultivo de tejido de alcohol vacilo resistente debe de dar positivo en cualquier resultado, sin embargo, un resultado negativo no excluye el diagnóstico. Se recomienda siempre la evaluación de tejidos mediante PCR y el resultado positivo es significativo, sin embargo, un resultado negativo igualmente tampoco excluye de tuberculosis. Y en relación a la prueba de tuberculina, esta prueba no se puede realizar, no se utiliza usualmente para hacer diagnóstico de tuberculosis intestinal. En lo que respecta a estudios radiológicos, la tomografía, específicamente la tomografía con contraste, puede demostrar la ubicación y la extensión del proceso inflamatorio y la afectación del intestino, el mesenterio, el peritoneo, los glándulos linfáticos y otros órganos. También es importante porque nos puede discriminar entre una carcinomatosis peritoneal o entre una tuberculosis peritoneal, o sea, nos puede hacer el diagnóstico diferencial. También la presencia de ganglios linfáticos necróticos es también diagnóstica de tuberculosis peritoneal. Entonces, en esos casos sí es sumamente importante utilizar los estudios de tomografía. La ecoendoscopía también nos puede ayudar a tener algunas lesiones de imágenes cercanas y se pueden utilizar también para hacer biopsias dirigidas de ganglios linfáticos, ya sea a nivel de hígado o a nivel de páncreas. Y es útil también para la obtención de imágenes en la tuberculosis peritoneal. En los estudios de resonancia magnética, usualmente no pueden detectar pequeñas calcificaciones en nódulos y por lo tanto esta no es muy útil para distinguir. Un diagnóstico diferencial en estos casos, como ustedes saben, chicos, es la enfermedad de Crohn y en estos casos la resonancia no es muy útil para hacer esta diferenciación. La endoscopía. La endoscopía es otra herramienta diagnóstica que también utilizamos. Puede ser útil, sí, muy útil para hacer el diagnóstico de tuberculosis intestinal para ver el área afectada si es que en estos casos el endoscopio llega a la zona afectada. A veces, pues, los endoscopios no llegan a la zona afectada y en esos casos no es posible tomar las biopsias que se necesitan. Y en estos casos ¿qué es la única herramienta que queda? Es los estudios de laparoscopía. La laparoscopía es la última herramienta diagnóstica que se utiliza para diagnosticar, sobre todo cuando es una tuberculosis de tipo peritoneal. En estos casos sí llega a ser muy útil, sobre todo cuando se tratan de tuberculosis con el peritoneo engrosado, cuando hay nódulos, cuando hay ganglios linfáticos, cuando hay adherencias y hay cuadros con hepatomegalia. En estos casos sí es muy útil los estudios de laparoscopía. Tenía una pregunta en la parte del diagnóstico porque estaba un poco confundida porque ya sé que hay un montón de pruebas que ayudan pero simplemente no me queda claro qué es lo que le pido yo a un paciente que yo creo que tiene. O sea, ya le hice el estudio de líquido, por ejemplo. Entonces, no me queda muy claro si tiene o no tiene tuberculosis abdominal intestinal. Claro, justamente aquí lo vamos a ver porque en este caso lo que he mencionado es que existen muchas pruebas para hacer el diagnóstico. En este caso, este paciente básicamente tiene un cuadro consultivo y líquido acítico. Entonces, si este paciente tuviera diarrea, yo le hubiera hecho una colonoscopia, hubiera llegado al hílion terminal que es la zona más frecuente y hubiera tomado biopsias. Si este paciente tuviera ganglios, lo que hubiera hecho, le hubiera posiblemente programado una laparoscopía con biopsias de esos ganglios o si esos ganglios hubieran estado cercanos a una zona alta, le hubiera hecho una ecoendoscopía con biopsias de esos ganglios. En este caso, este paciente tiene líquido acítico. Entonces, lo que yo voy a estudiar es precisamente el líquido acítico y aquí viene la pregunta 5. Lo que más quería saber es, yo le hago el estudio del líquido y no me queda muy claro si tiene o no tiene, entonces, ahí no me queda muy claro qué pedirlo. Le pido ecografía a todos, le pido tomografía a todos, aquí le pido colonoscopía, aquí le pido colonoscopía, eso me queda mucho claro. Sí, lo vamos a ir desarrollando en el transcurso, pero en este caso, primero vamos a estudiar el líquido, número uno. En este caso, posiblemente, lleguemos hasta laparoscopía, porque cuando le pedimos a un paciente el líquido y el líquido no es suficiente, no nos da muchas luces en relación a que si es o no es una tuberculosis peritoneal, podemos llegar hasta la laparotomía, que es la última herramienta diagnóstica para hacer una toma de tejido y allí recién con el estudio histopatológico definir que efectivamente era una tuberculosis peritoneal. Entonces, en el líquido acítico de este paciente encontramos que había un recuento de leucocitos de 900 por milímetro cúbico a predominio del infomono con glucosa baja, albúmina en dos, cultivo negativo a las 72 horas. Entonces, ¿cómo es el líquido acítico en un paciente con tuberculosis peritoneal? Efectivamente, en un paciente con tuberculosis es similar a lo que tenemos en nuestro paciente, es un líquido a predominio de linfocitos con un gradiente albúmina de suero líquido acítico menor a un gramo por decilitro, similar a lo que tiene nuestro paciente. El PCR para detección del ADN del vacilo suele ser una prueba útil y rápida sin embargo, no se ha constatado todavía el rendimiento de esta prueba en el líquido acítico. El ADAP tiene una sensibilidad y una especificidad en la citis tuberculosa del 100% y 97% respectivamente cuando se utilizan los valores de corte por encima de 33 unidades por litro. Sin embargo, la sensibilidad disminuye sustancialmente en los pacientes con cirrosis. Este paciente no era cirrótico. Lamentablemente en este caso en este paciente no se le realizó el ADAP por lo tanto no teníamos ese valor. El líquido acítico es un exudado. El cociente entre el DHL del suero y del líquido acítico es menor de 1. El líquido acítico de la tuberculosis peritoneal presenta un alto contenido de proteínas a predominio de linfocitos. La identificación de micobacterias mediante la coloración de vacilos ácido-alcorresistente VAR es positiva en menos del 3%. Entonces, ojo, cuando ustedes les indiquen que el VAR es negativo no se frustren porque no siempre el resultado va a ser positivo. Solamente, ojo, en el 3% de los casos el resultado es positivo. Entonces, sin embargo, yo no me puedo quedar ahí porque no tengo un resultado de ADA que lamentablemente hubiera sido ideal poder solicitar en este caso. Estoy obligada a plantear que diagnósticos diferenciales. Bueno, doctor, ¿se podría plantear uno de los principales diagnósticos puede ser una infección diferente a TBC, ¿no? Sí, todo parece indicar que es tuberculosis, pero hagamos el ejercicio mental. ¿Qué otro diagnóstico podría ser? Si no fuera tuberculosis, ¿qué otra condición médica podría ser similar en estos casos? Si es que tuviéramos algunos hallazgos en colon o diarrea, por ejemplo, sugestivo de compromiso más gastrointestinal, podría darse el diferencial de enfermedad de Crohn. Claro, enfermedad de Crohn es una posibilidad diagnóstica. Muy bien. ¿Qué otra condición podría ser? Otra diferencial quizás podría ser la posibilidad de que haya una neoplasia interabdominal. ¿Una neoplasia abdominal? Claro, por supuesto. Pérdida ponderal, asitis, puede ser una carcinomatosis. Muy bien. ¿Otra posibilidad diagnóstica? Por ejemplo, también podría ser un caso de histoplasmosis. Bien. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, obviamente, las patologías de tubo digestivo, ¿sí? todo lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, hombre joven. Son patologías definitivamente que no son muy frecuentes, pero son condiciones que debemos descartar. Entonces, siempre pensar en enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn o colitis subjugorativa. Apendicitis aguda, un poco alejado, un adenocarcinoma intestinal, un sarcoma, todo lo que son cánceres digestivos. Una infección intestinal, si una enteritis por yersinia es una buena posibilidad porque es una condición que es muy larvada, una histoplasmosis, un linfoma intestinal, algunas parasitosis intestinales tipo amebiasis, giardiasis y estrangiloidiasis también pueden ser una posibilidad, aunque estas últimas no van con asitis. ¿Cuáles son aquellas que van con dolor abdominal y con asitis? Son las peritonitis bacterianas espontáneas o que pueden ser primarias o secundarias. ¿Ok? Y bueno, lo que ya hemos conversado, una carcinomatosis de tipo peritoneal. Esas son básicamente el diagnóstico diferencial. Ah, bien. Pregunta 7. En este caso, bueno, prácticamente ya lo he dicho, ¿cierto? ¿Pero estaría indicada una laparoscopía diagnóstica en el paciente y qué hallazgos esperaríamos encontrar y en qué casos no estaría indicada la laparoscopía? Mencionó que en este caso estaba indicada la laparoscopía. Lo que se podría encontrar sería el peritoneo va a estar engrosado, puede haber presencia de nódulos o adherencias y bueno, no se podría realizar en el caso del tipo de fibrótico fijado, me parece, porque las aceras están compactadas y puede secuestionar lesiones atragénicas. Entonces, si bien es cierto, en este caso el líquido acítico es altamente sugerente, no es 100% diagnóstico y en ese contexto sí estaría indicado una laparoscopía diagnóstica. Entonces, la laparoscopía con biopsia se utiliza para diagnosticar tuberculosis peritoneal. Su papel es menos claro, obviamente, en la tuberculosis intestinal. Aquí se utiliza los estudios endoscópicos básicamente, pero la laparoscopía permite un diagnóstico rápido y específico y en este caso específicamente sí estaría indicada. Los hallazgos que podemos encontrar es básicamente un peritoneo engrosado. ¿Qué más podemos encontrar en la laparoscopía diagnóstica? Nódulos, ganglios linfáticos, adherencias peritoneales, hepatomegalia, de los cuales podemos tomar muestras. De todo esto podemos tomar muestras. Sin embargo, este procedimiento quirúrgico también tiene complicaciones. Está descrito obstrucción hasta el 60% de los casos, perforación intestinal, abscesos, fístulas son una de las complicaciones de las más temidas, felizmente no es muy frecuente e incluso hemorragia. ¿Y cuáles son las medidas farmacológicas que se deben aplicar? Ya habiendo obtenido las muestras, efectivamente se llevaron a patología y se encontró que efectivamente este era un paciente con un diagnóstico positivo a tuberculosis. Habiendo ya hecho el diagnóstico desde el punto de vista anatomopatológico, ¿cuál es el tratamiento farmacológico de tuberculosis peritoneal? Estamos hablando de una infección por tuberculosis, las lecturas recomendaban iniciar tratamiento para TV. Habría que ver si es que ya ha recibido, tiene antecedente de tuberculosis, si ha recibido algún tipo de tratamiento antes y si ha mostrado No, no había recibido, es de nuevo. ¿Cuál es el tratamiento indicado en estos casos, Alejandra? La primera línea es isoniazida, rifampicina, piracinamida y estambutol. Ajá, ¿y cómo lo das? En estos casos, lo que se recomienda básicamente es que no existe una dosis estándar. Recordemos que estos pacientes usualmente, luego de un cuadro muy larvado en el que bajan de peso, posiblemente lo que hay que hacer, no posiblemente, sino generalmente lo que hay que hacer es ajustar la dosis a su peso, porque son pacientes que vienen muy emaciados, muy adelgazados. Entonces, hay que ajustar la dosis antibiótica a su peso. Entonces, básicamente lo que indica el Ministerio de Salud en estos casos es lo que ha comentado su compañera, isoniazida, rifampicina, piracinamida de itambutol por dos meses y luego isoniazida, y es una por cuatro y en estos casos, como les mencionaba, se debe calcular la dosis correspondiente a kilo de peso corporal para evitar en este contexto la ocurrencia de efectos adversos. Otro aspecto sumamente importante es que estos pacientes deben ingresar a todo un programa nutricional porque más cuando se trata de una tuberculosis digestiva más cuando es una tuberculosis intestinal no era el caso, esto era una tuberculosis peritoneal, las deficiencias nutricionales, hay cuadros de mala absorción en esos casos, entonces, es sumamente importante que estos pacientes ingresen en un programa en el cual se pueda dar nociones para que lleven una adecuada dieta hipercalórica, hiperproteica y que pueda nutrir y llevar a buen fin en estos casos a los pacientes. Otro aspecto sumamente importante antes de iniciar el tratamiento con los antibióticos antes mencionados es que se les debe hacer un control tanto de un hemograma completo pero sobre todo de su perfil hepático porque recordemos que estos medicamentos son hepatotóxicos y pueden tener algún evento adverso. Bueno, yo les comento como anécdota cuando estaba haciendo mi residencia en Cayetano en el segundo año de residencia tuve tuberculosis bueno, no peritoneal sino tuberculosis pulmonar y en el octavo mes hice un RAM anti-TEP y efectivamente pues mis bilirubinas subieron a mil o sea, no es conversando ya incluso ya haciendo una revisión sobre mi propio caso y me interesé un poco más no son casos poco frecuentes muchos de los pacientes en mayor o menor grado hacen algún tipo de reacción adversa por estos fármacos por eso les recomiendo que cada vez que ustedes vean a un paciente con tuberculosis pulmonar más o cualquier tipo o cualquier forma de tuberculosis ajusten las dosis para que no hagan efectos adversos pues incluso hay pacientes que pueden llegar a hacer falla hepática no, no fue mi caso felizmente recuperé rápidamente pero ya estaba en el octavo mes cuando tuvieron que suprimir toda mi terapia pero ojo no son infrecuentes los casos ok entonces sí muy importante este último detalle que les comentaba bien no sé si hubiese aquí no sé si tuvieran alguna duda alguna consulta sobre el caso doctora sí en qué pacientes estaba contraindicado la laparoscopía está contraindicado básicamente en pacientes que tengan algún antecedente de cirugía en el cual hayan tenido antecedente de bridas o adherencias en esos pacientes hay mucha hay mucho riesgo de perforación entonces en esos pacientes usualmente está contraindicado doctora disculpe la laparoscopía también estaría contraindicada en el caso de que se o sea se sospeche de una tuberculosis peritoneal fibrótica ¿no? porque en ese caso se puede tener complicaciones siotrogénicas claro también también tienes razón ¿sí? sí gracias por comentarlo sí doctora Borto quería solo mencionar unas cosas sobre todo la T peritoneal lo teórico es hacer una efectivamente la laparoscopía obviamente cuando hay asichis mayor o sea de regular cantidad hay menor riesgo de complicaciones ¿no? poco probable que haya fibrosis etcétera pero la mayoría de exámenes auxiliares no son específicos ¿no? el líquido el ADA por ahí a veces está en el límite puede haber inclusive asociación un paciente con cirrosis y uno sabe si el líquido está sudado o no etcétera o sea pueden haber múltiples complicaciones entonces efectivamente la única forma de mostrar TB es encontrar o granulomas o el BK ¿no? lo cual se puede hacer en biopsia no solamente biopsia de mucosa intestinal ¿no? cuando se sospecha TB intestinal y se encuentran las lesiones respectivas ¿no? en una colomboscopía sino también en peritoneal y para eso se depende de ya a estas alturas de los cirujanos ¿no? entonces pero a veces también y nos está pasando ahorita de lo AISA no hay posibilidad el equipo de la paroscopía está malogrado no lo pueden no pueden hacer ni siquiera con las con la histectomía en la paroscópica entonces ¿mientras qué hacemos? entonces algo muy importante que se debe ya en acuerdo ¿no? con el médico tratante que son la mayoría de ustedes o van a ser la mayoría de ustedes y el neumolo es darle una chance a la praterapéutica si es que el paciente tiene asitis ¿no? tienes el diagnóstico estás en duda cirrosis NM etcétera etcétera y esto también es aplicable también a pericarditis donde es difícil ¿no? conseguir una muestra si quiere hacer una biopsia de pericardio para T pulmonar cuando los P.K. son negativos pero tienes lesiones pulmonares ¿no? que sugieren tuberculosis hay factores de riesgo etcétera etcétera entonces la praterapéutica si tú se la das obviamente tal cual como es factizado la doctora aborto de acuerdo a kilo de peso por los posibles efectos adversos y el paciente mejora lo más probable es que era una tuberculosis en el órgano que el paciente tenga afectado ¿no? en este caso una peritonite no dejen no dejen de lado si es que no puede hacer la parapropía no puede hacer PCR no puede hacer GINX etcétera etcétera quedarse ahí ¿no? o la tuberculosis cualquier en cualquiera de sus localizaciones si no mata puede traer muchas complicaciones y doctora aborto muchas gracias por la discusión en su caso ok muchísimas gracias también a los chicos que han estado con el estado gracias ok hasta luego gracias hasta luego hasta luego